¿Quién más, baby? Esta pena me está matando, es que esta pena me está matando Es tu amor, es tu amor, es tu amor Huele a traición Nada duele y hace más daño Nada duele y hace más daño Que un dolor, que un dolor, que un dolor en el corazón No me daré, llama la vida Dejá que te vas, arranque mamita Tú que te vas, son dos que vendrán Tú que te vas, son dos que vendrán Una que se va y son dos que vendrán Una que se va y son dos que vendrán Así que ya no voy a sufrir más Yo me voy a gozar Yo me voy a bailar, que es lo mío Ya no voy a sufrir más Yo voy a disfrutar Ahora de tu traición yo me río Ya no voy a sufrir más Yo me voy a gozar Yo me voy a bailar, que es lo mío Ya no voy a sufrir más Yo voy a disfrutar Ahora de tu traición yo me río No te podrás salvar del castigo Ya te veré pidiendo perdón Todo lo que tú hiciste conmigo A ti te lo harán y mucho peor Todo lo que tú hiciste conmigo A ti te lo harán y mucho peor Yo me voy a gozar Yo me voy a bailar Yo me voy a gozar, me voy a vacilar No me daré Llama la vida Estás que te vas Arranque mamita Tú que te vas son dos que vendrán Tú que te vas son dos que vendrán Una que se va y son dos que vendrán Una que se va y son dos que vendrán Así que ya no voy a sufrir más Yo me voy a gozar Yo me voy a bailar, que es lo mío Ya no voy a sufrir más Yo voy a disfrutar Ahora de tu traición yo me río Ya no voy a sufrir más Yo me voy a gozar Yo me voy a bailar, que es lo mío Ya no voy a sufrir más Yo voy a disfrutar Ahora de tu traición yo me río Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Ay, mi corazón, mendigo tu amor por mucho tiempo Pero fue dolor lo que recogió y sufrimiento Arrepentida sé que volverás, pero tarde será, ya tarde será Tú me engañaste, me utilizaste, no valoraste lo que yo te di Y ahora te va a doler, te toca perder Ya no, ya no sufro por amor, se va, se va una y vienen dos Ahora, yo le meto la cabeza, ya no, no le meto el corazón Que me, que me traigan más cerveza O me, traigo una botella de ron Porque, voy a disfrutar mi vida Así, solito yo estoy mejor Me voy, me voy pa' donde yo quiera Mis amiguitas, yo me voy Yo me voy a gozar Yo me voy a bailar Yo me voy a gozar Me voy a vacilar Y ya no sufro por favor Yo me voy a vacilar Me voy, me voy a���ire Y ya no voy a vacilar